Bueno, hoy estamos acá en el Salón Obligado, esperando la presencia del Gobernador para hacer la apertura de sobres de lo que es la segunda etapa del barrio Pedro Pescador. Tenemos en ejecución la primera etapa, que son 350 metros de protección de este barrio y con esta segunda etapa que hoy licitamos, estamos completando lo que son los 650 metros de costa de esta obra, que la verdad que es una obra muy esperada, lleva varias décadas de espera. El Gobernador Capitanich la ha iniciado en su gestión anterior, bueno, se ha contratado la primera etapa, después de alguna demora, pandemia y todas esas cuestiones, hemos podido reflotar la obra. La primera etapa ya está en un 75% de avance y tenemos previsto la finalización para mediados de junio. Y bueno, esta segunda etapa tiene un plazo de obra de 10 meses, así que seguramente estaremos insistiendo para que esto pueda ser finalizado antes. Pero bueno, es una obra muy importante, completamos 650 metros de protección con una senda peatonal en el coronamiento que va a permitir la transitabilidad peatonal de la obra. El barrio Pedro Pescador, que pertenece al municipio de Colonia Benítez, está realmente ejecutando, se están ejecutando muchísimas obras. Primero todo el tema de la red de agua potable, oportunamente hicimos el centro de salud con su refacción y ampliación, conjuntamente con eso, jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, pero también ahora tenemos todo un proceso de relocalización de materia de viviendas, que son nueve inicialmente, después llegan a 20 y llegaremos a 40, digamos con un sistema de relocalización de las mismas, con esta obra. Ya se están ejecutando 350 metros de extensión con casi 78% de certificación, o sea que en general la obra, primera parte, que son tres espigones, todo el sistema de tablas tacado y defensa, probablemente para el mes de abril se haga la certificación final de primera etapa concluida. Y paralelamente con esto, durante el mes de febrero y marzo, podemos ya adjudicar para el inicio de la obra, que complementen 300 metros adicionalmente, y a su vez tengamos un sistema de paseo costanero de carácter peatonal. Esas obras, que son muy significativas para la comunidad, permiten cumplir un largo y anhelado sueño, que es el tema de defensa costera del barrio Pedro Pescador. ¿Por qué se hace esta defensa costera? Bueno, porque cuando hay crecida del río, automáticamente todo el barrio queda con anegamientos. Entonces, aquí nosotros vamos a minimizar el riesgo hídrico, y en consecuencia vamos a terminar una obra que en muchas oportunidades se licitó, no se pudo, se licitaron las obras y nunca se pudo ejecutar. Ahora ya tenemos la primera parte prácticamente concluida, y una segunda parte a concluir, de manera tal de que eso va a quedar. Desde una estética visual muy importante como paseo costero, digamos, para la comunidad con el río Paraná. Y a su vez eso va a implicar no solamente cobertura y reducción de riesgo hídrico, sino también oportunidades para locales comerciales. Ejemplo, la posibilidad de que existan restaurantes o comercios vinculados a la pesca, y a su vez que la gente pueda disfrutar de un espacio de vinculación con el río. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.